Exactamente, nosotros estamos escuchando muchos reclamos por parte de usuarios del transporte público, en especial el convencional, así también el diferencial. Este incremento ha generado cierto tipo de reclamos en cuanto al vuelto. Con respecto a eso te quiero mencionar que nosotros ya mantuvimos conversación con el Banco Central de Paraguay. Ellos nos mencionaron que existe la cantidad suficiente de monedas disponibles. Las empresas de transporte deben de recurrir a su banco de plaza y el banco de plaza va a estar solicitando al Banco Central de Paraguay. Una excusa es decir, o que están diciendo las empresas de transporte que no existe monedas suficientes, es una obligación. Ahora bien, por el lado del usuario, nosotros estamos esperando, animamos a los consumidores a que se puedan acercar a la SEDECO, puedan utilizar nuestros medios tecnológicos, tenemos una línea de WhatsApp, tenemos redes sociales en donde puedan hacer sus reclamos efectivos y posteriormente formalizados. ¿Cómo la gente puede demostrar que no se le ha dado el vuelto? En este caso, ¿una persona puede grabar, filmar, sacar fotografías? Eso es importante. Los medios tecnológicos ayudan muchísimo hoy día. La línea de WhatsApp que te estaba comentando, el 096194710, nuestra aplicación móvil Defensa al Consumidor SEDECO es disponible para Google Play, sirven muchísimo a la hora de evidenciar y sirven de prueba. También la boleta del pasaje es un instrumento muy importante justamente para formalizar y evidenciar esa relación de consumo. Esos son los mecanismos más importantes que hoy día tiene la SEDECO. Si bien, cuando hablamos de transporte público, la entidad de aplicación es el Vice Ministerio de Transporte, estamos hablando de un usuario que está abonando por un servicio y nos involucra también a nosotros. Nosotros, dentro del procedimiento, una vez que el consumidor se llega a contactar con nosotros en estos medios que te había mencionado, hacemos una respuesta rápida ya con el consumidor, tomamos los datos del proveedor y le enviamos una notificación a la empresa de transporte. La empresa de transporte tiene cinco días hábiles como para contestar eso y tratar de, por supuesto, reparar un poco el daño que ha ocasionado. Ocasionado ¡Gracias!